¿Qué tal banda de Atomix? Yo soy Diego Mastreta, sigo esperando Pretty Cars, esto es Atomix Daily News. Expansiones de The Witcher podrían durar más de 30 horas, o como 5 de estos. CD Projekt Red trabaja en más contenidos para The Witcher 3 Wild Hunt. Hoy se confirmaron dos expansiones para el título. Estas expandirán la aventura original con más de 30 horas de juego. La primera se llamará Hearts of Stone. Con una duración de más de 10 horas, veremos cómo Geralt se aventura en las tierras olvidadas de No Man's Land y las calles de Uxtenford para completar una historia que encomienda el misterioso Man of Glass. Estará disponible en octubre. La segunda expansión, Blood of the Wine, tendrá una duración de 20 horas aproximadamente y llegará el primer trimestre de 2016. Aquí, Geralt de Rivia visitará la nueva región de Toussaint, misma que guarda un oscuro y sangriento secreto. Ambas expansiones podrán ser conseguidas de manera individual o por medio de un pase de temporada, el cual contará con un precio de 25 dólares. Estas se encontrarán disponibles para todas las versiones del título. Anuncia secuela de Fantasy Life. Pero para móviles. Level 5 anunció hoy que Fantasy Life tendrá una secuela. Desafortunadamente, no será para consolas, sino para dispositivos móviles. Aunque el juego se vendió relativamente bien, con una aproximada de 860 mil copias físicas alrededor del mundo, la compañía japonesa decidió poner esta secuela en teléfonos, donde es posible que haya mejores ganancias que en la portátil de Nintendo. Al igual que en el primer juego, los usuarios podrán crear su propio personaje y disfrutar de la vida de un nuevo pueblo. Los jugadores en esta ocasión también podrán ver el pueblo en una perspectiva aérea, en la que podrán aplicar modificaciones y administrar a los edificios. Llega a Forza Horizon 2 el paquete de coches de Furious 7. Peli del año. Hace unas semanas les informamos sobre la colaboración entre la serie Fast and Furious y Forza Horizon 2. Se trataba de una expansión independiente que incluye vehículos característicos de la franquicia del cine, que acaba de estrenar su último filme. La mejor parte de este contenido es que es totalmente gratuito, por lo menos hasta el 10 de abril. Por otro lado, hoy Xbox liberará un trailer y varias imágenes que ilustran de Furious 7 Car Pack en otro DLC para Forza Horizon 2, con el que podremos usar automóviles de las películas en nuestro juego. Entre ellos podemos ver emblemáticos vehículos de la saga de cine como el Dodge Charger RT de 1970, mismo que utiliza Dominic Toretto. La diferencia entre este contenido y Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious, es que aquí los vehículos sí se encontrarán integrados con el juego principal, ya que el otro DLC se trata de una expansión independiente que no es parte del título. Snack World, el nuevo proyecto cross-media de Level 5. A través de un evento, Level 5 anunció un nuevo proyecto cross-media. Se llamará The Snack World e intentará tener el éxito de otros proyectos que involucran varios medios como Inazuma Eleven, Little Battle Experience y Yo-Kai Watch. Este proyecto involucra un juego para 3DS, iOS y Android, además de una serie de TV, un manga, una línea de juguetes de Takara Tomi y finalmente una película que Toho distribuirá en Japón. Durante la presentación se mostró una pequeña animación y aunque se sabe muy poco del proyecto, se comentó que el jefe de Level 5, Akihiko Ino, será el director de la película. Además, creará un concepto original para la historia, un guión y la letra para la canción Mugen the World, que interpretará Mika. Si les parece similar el diseño de sus personajes a otros juegos del estudio, es porque Takuso Nagano, quien está detrás de juegos de la compañía, estará a cargo de todo el diseño de este nuevo proyecto. Se señala que tendrá un enfoque de fantasía casual, similar al que vimos con Dragon Quest y Fantasy Life. Aguas Pokémon, Yo-Kai Watch llegará a América. Tras haber revelado las fechas de lanzamiento para la línea de juguetes y manga de la serie, Nintendo ha confirmado que serán ellos mismos quienes se encarguen de publicar todos los éxitos fuera de Japón. Aunque por el momento no se ha mencionado la fecha exacta del lanzamiento de los títulos en el resto del mundo, la gran nene será la responsable de publicar todos los desarrollos por Level 5 para Nintendo 3DS. No obstante, se contempla que estos juegos lleguen durante 2016, antes de que sea lanzada la línea de juguetes que producirá Hasbro, y tiempo después del lanzamiento del manga y el anime. Hasta aquí las noticias del día. Yo soy Diego Mastreta y no olviden escuchar Atomics Nightfall el viernes. Esto fue Atomics Daily News. 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 Gracias por ver el video.